Seguidamente, exposición sobre aspectos legales de la violencia familiar, a cargo de la doctora Fanny Olascuaga. Buenos días, doctora Rosario Sassieta, congresista de la República, doctor Mariano Querol. Muy buenos días a todos los presentes. Señores, señoras, profesionales de todas las especialidades, como la he mencionado. Es para mí un honor encontrarme en esta oportunidad con ustedes para, una vez más, informarles un poquito más de lo que es el tema de violencia familiar. Como manifestaba la doctora Sassieta, me desempeño como juez titular de familia en la Corte de Lima Norte, una corte que sabemos de una población bastante elevada y con un índice de violencia familiar alto. Entonces, tocaremos en principio el tema de la violencia desde el punto de vista legal. Sabemos, como también lo ha manifestado la congresista, que el tema de violencia es un tema mundial, es un tema público. Ya no es un tema privado, ya no es un tema del vecino, del amigo o del primo. Es un tema público en el que toda la sociedad se encuentra involucrada, porque no solamente la víctima es la que puede formular la denuncia de violencia, sino cualquier persona que tenga conocimiento de este acto de violencia familiar. A nivel mundial se vienen dando una serie de legislaciones, se vienen modificando las legislaciones con la finalidad de que cada vez sea mejor tratado este tema de la violencia familiar. Tenemos legislaciones diversas en los que lo tratan desde un punto de vista civil, desde un punto de vista penal. En España existen juzgados especializados en violencia familiar, que tienen una carga no muy alta con la finalidad de darle esa atención atuitiva que necesita la víctima de violencia. Lamentablemente en la corte en la que yo me encuentro no es lo mismo hablar de eso, porque tenemos una elevada carga y conforme vamos a ir explicándole van a ustedes poder apreciar que muchas veces el mismo magistrado se tiente impotente de no poder resolver de la manera como lo quisiera por la carga procesal, por las diversas especialidades que existen. No todos los juzgados en Lima, en Lima Norte o en Callao están subespecializados. Al contrario, muchos de ellos juzgados de familia, como el caso de Lima Norte, no solamente llevan la especialidad de violencia familiar, también llevan civil de familia, también llevan penal de familia, y eso hace que no le demos esa atención que requieren las víctimas de violencia. Entonces, hablando del aspecto legal, podríamos decir que es una obligación del Estado de cuidar, de proteger a la víctima de violencia, a la mujer maltratada. Entonces, como parte de esta protección y de obligación del Estado de proteger a la víctima de violencia, se dio la Ley 26.260. Esta ley, a su vez, el texto único ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, ha sufrido una serie de modificaciones, una serie de ampliaciones, con la finalidad de que sea mejor tratado este tema. Entonces, el artículo segundo de la referida ley nos señala precisamente qué es la violencia en términos generales. Sabemos que es aquella acción u omisión, o sea, no solamente actuar, sino también dejar de actuar. Acción u omisión que cause daño físico, maltrato físico, psicológico, algún maltrato sin lesión. Vemos pues un término que incluye nuestra legislación, maltrato sin lesión, incluso amenazas, coacciones. Entonces, dentro de este rubro tenemos pues una serie de actitudes, gestos inadecuados de parte del agresor, peñiscones, insultos, ofensas. Y así es que nos dice también la ley quiénes pueden ser parte de este tema, quiénes se le aplica a esta ley de violencia familiar. Y encontramos que la violencia familiar se produce entre cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, ascendientes, descendientes, aquellos que viven en el mismo domicilio siempre y cuando no intervengan relaciones laborales ni contractuales, y así también descendientes y parientes consanguíneos hasta el cuarto grado de afinidad y segundo de afinidad y cuarto grado de consanguinidad. Entonces, toda esta gama de personas en la que nosotros estamos apreciando en las diapositivas son aquellas en las que nosotros puede presentarse este tema y uno puede formular su denuncia en este tema de violencia familiar. Pero, generalmente, lo que nosotros vemos, lo que los jueces ven, es que ¿quiénes son los más maltratados? Las mujeres y los niños. En un gran porcentaje, de un 100% de la población que viene siendo maltratada psicológica, física o sexualmente, son las mujeres y los niños. Por eso, quizás ustedes van a ver que a lo largo de esta ponencia yo me voy a referir a la mujer maltratada. No porque sea feminista, sino porque realmente esa es la realidad. Del 100%, un 95% o 90%, si no me equivoco, son los procesos en agravios de mujeres maltratadas y niños maltratados. Entonces, ¿cuáles son los tipos de violencia que podemos encontrar? El psicológico, como les estaba mencionando, insultos, ofensas, aquello que daña el psiquis, la parte emocional y mental del ser humano, un derecho fundamental de nosotros como es la vida y como es el de vivir decorosamente. También tenemos el maltrato físico. El maltrato físico es aquella acción que vulnera nuestra interioridad física, nuestra parte física. Y la sexual, que es aquella coacción que daña nuestra integridad sexual. Justamente hablando de esto de la violencia, la psicóloga norteamericana Leonor Walker ha estudiado el ciclo de la violencia familiar y nos dice que es una cuestión que es como una cosa cíclica. ¿Por qué? Porque pasa por tres fases. La fase del aumento de la tensión, la fase del incidente agudo de la agresión y la fase del arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que en la primera fase del aumento de la tensión comienzan a producirse golpes menores, insultos, ofensas, amenazas. El varón incrementa cada vez más su empoderamiento, su opresión a la víctima. Y esa realidad es, digamos, reconocida por la víctima, pero la acepta. Y se debilita cada vez más la relación familiar. Luego viene la segunda fase, que es del incidente agudo de la agresión. Ya hay un descontrol. Esos pocos golpes, esos pocos insultos ya se convierten en más agresiones, más lesiones, hasta que se produce la explosión de la violencia familiar, aunque sea por un tema muy trivial o muy absurdo, pero se produce la violencia. Y luego tenemos la tercera fase, cuando el varón viene con su ramo de flores o con sus chocolates o con sus palabras bonitas y su actitud cariñosa y dice que no lo va a volver a hacer. Entonces, muchos le llaman la fase del amante porque dicen que la reconciliación es muy bonita, pero luego vuelve a suceder la primera fase y así sucesivamente. Porque es una situación que si no es controlada o no es curada por una terapeuta o por especialistas, va a continuar y nunca va a continuar. Y esto va solamente a resquebrajar más el entorno familiar. Ahí es donde vemos la fase cíclica de la violencia. Lo que hemos explicado, el atentado contra la integridad de las personas, luego la idealización que tiene, pues la mujer no, esto va a pasar, yo sé que está arrepentido, no lo va a volver a hacer. Quizás necesitaba que yo ponga un poco de mi parte, quizás sea yo la que ha ocasionado de alguna manera que esto haya sucedido. Quizás soy muy celosa o de repente no le hice bien la comida o qué habrá sucedido, pero en algo debo tener yo culpa.